Pero en el norte del país, allá se ha reportado una señora de 70 años que fue atropellada por un taxista en el Boulevard del Norte en San Pedro Sula y fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas. Se trata de Romelia Sánchez de 72 años de edad. Tres personas iban cruzando la calle cuando un taxista la atropelló, según el reporte de nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas. Pero seguimos con las noticias.